.com Seguinos en Twitter arroba y comedios 1220 Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV electric, inversión, garant Aunt Sosa Fernanda vamos auar el sistema ver ¿Estás en Buenos Aires vos? Sí Qué grande, ahí estaban mirando las empresas que nos acompañan, les agradezco muchísimo a todos, bueno, bueno, muy pero muy buenas tardes, acá llegó el frío a Buenos Aires, estábamos todos, yo llegué justo sobre la hora y digo, ay, 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 qué loco esto, de un día, de una semana de calor y soleada pasamos a este frío, empieza a carcomer los huesos, pero bueno, así es nuestro clima. Bueno, como les decía anteriormente, gracias, gracias a todas las empresas que nos van acompañando, este programa que tiene, digamos, el propósito de ser la caja de herramientas, como le contaba nuestro invitado recién fuera del aire, de las pymes, los emprendedores, los empresarios, llevan cuatro años de programa, estamos re contentos, los LinkedIn Live también, y bueno, que ahora nos acompañen empresas, es un lujo para nosotros y un honor, y bueno, esperamos estar a la altura, gracias a Pirelli, gracias al Instituto Pime Banco Ciudad, gracias a los amigos de Valenti, ahora voy a agarrar la caja, por eso miro para el costado, porque pesan poco, pero hoy, siempre mandan la picadita de regalo, ahora, con la luz mía está malísima, pero bueno, acá está Valenti, 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 ahí está mi caja de picada, que pesa, tiene un vino adentro, así que por eso pesa, disculpe Valenti, ahora después apagaré la luz. Y los amigos de Be Connected, que con esto recién dijeron, che, presentame a tu invitado, yo se lo voy a presentar por mail, después cuando me den mail, con este aparatito, hacemos el programa, ¿no? Acá en esta cajita está todo nuestro internet, y la verdad que independientemente que vaya, todos los que nos siguen, saben que estamos haciendo, no desde el estudio de radio, sino que desde la oficina, del home office, tengo mi dispositivo de internet propio, como para que, si en mi casa están usando, no haya ningún inconveniente, y creo que sale perfecto el audio, el sonido, así que, contentos con Be Connected, y lo hemos llevado a Uruguay, lo hemos llevado a Chile, lo vamos a llevar a hacer networking en España también, así que estamos felices, y bien acompañados. Pero bueno, esto hay que darle dinamismo, pasemos a la placa de Spotify, si les parece bien, para que nos sigan, Ideas Generadoras, el podcast, ¿sí? De Juan Sosa Fernández, o obviamente, también pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que tenemos todos los programas, los LinkedIn Live, que es Juan Sosa Fernández también, o en el LinkedIn, que queda todo grabado también lo que hacemos, repito, Juan Sosa Fernández para no aburrir. Y bueno, y ahora, hablando de LinkedIn Live, vamos al de este jueves, que es Mujeres Generadoras, ya saben, tenemos un jueves Mujeres Generadoras, el otro jueves Mano a Mano Come Casa, y en este caso, Alejandra Leguizamón, fundadora de la comunidad Mamá Emprende, o sea, otro caso apasionante, porque es una luchadora, una emprendedora, así que, está buenísimo tener estos casos, y bueno, obviamente, agradezco a las empresas que nos acompañan, y ya saben, en LinkedIn, en vivo, jueves, 16 horas, y el valor que tiene esto, es que podemos preguntar en vivo. A mí me encanta que ustedes puedan preguntar en vivo, y que todo lo que se pueda solucionar, saber, y bueno, las anécdotas e historias, y soluciones que han tenido nuestros invitados, siempre números uno, lo tienen en vivo. Así que, es lo que nos diferencia a veces de otros sistemas de vivo, y la comunidad de LinkedIn está buena, pues todo el ámbito empresarial, que es lo que nosotros buscamos, nuestro nicho. Ahora, para presentar, como corresponde a nuestro invitado de hoy, les pido, por favor, la placa. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Está muy, pero muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Ignacio Sierra Espeche, Country Manager de Health Argentina. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Una cosa, pedirte disculpas, porque ahí me solapé con la pauta al principio, para hacer un poco hielo. Pero bueno, consecuencia de las nuevas plataformas, tipo de formato de entrevistas. Claro, claro, claro. Y sabes que, siempre lo pensamos, volvemos al estudio, no volvemos al estudio, pero en realidad la calidad de entrevistados, y el volumen de entrevistas que podemos tener, es mucho mejor en online, porque hay gente que puede estar en cualquier parte, y nosotros tenerlos, y si tengo que ir hasta el estudio en el obelisco, no los tendríamos, o seguir una charla telefónica, que a veces no sale lo mismo. Así con esto tenemos video, tenemos audio, y estamos más contentos, pero tiene sus complejidades, como siempre, o detalles. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que estés donando parte de tu tarde, para darnos tips, herramientas, consejos, algo que hayan hecho ustedes desde Health, que bueno, es una aplicación tecnológica de Cashflow, que ahora nos va a explicar muy bien qué es, y que beneficia a los usuarios mediante la devolución de dinero. O sea, vos compras algo y te devuelve dinero, nació en España, está en varios países, y hace un par de años que está en la Argentina, principalmente, más allá que es República Argentina, pero principalmente de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, por lo que tengo entendido, por lo que había leído de ustedes, pero igual me imagino que ahora me vas a detallar bien, pero bueno, ¿cómo nace esto? Porque de España, ¿cómo llega a la Argentina? Porque viste, generalmente son cosas de Argentina que van para afuera, ¿cómo llegamos acá? Y si los de España son argentinos también, porque están en Brasil, en México, en Colombia. Así que bueno, contanos un poquito cómo es la historia, Ignacio. Te cuento un poco, bueno, obviamente gracias por la invitación, un placer acá poder amplificar un poco lo que hacemos. Avergelt es una compañía, obviamente, que nace en España, su founder es un venezolano y un español, que básicamente lo que empezaron a desarrollar es poder, que el sistema de cuponeras digitales, que en su momento fue un boom, y en Argentina también fue un boom, que tenga una evolución y pueda evolucionar hacia lo digital. Gelt nació en el 2015, así que ya tiene una trayectoria un poquito más larga en lo que es Europa, donde el concepto de cashback está mucho más instalado, es mucho más conocido por los usuarios, y tiene obviamente un recorrido muchísimo más largo que en Latinoamérica. La realidad es que en el 2020, Alberto y Carlos, que son los dos fundadores de Gelt, vieron por cuestiones de mercado, por cuestiones económicas, y en las maneras en las que las economías regionales de Latinoamérica, no solo Argentina, ya que Gelt, aprovecho y les cuento, está en Brasil, en Argentina, en México y en Colombia, donde la parte promocional tiene muchísimo por evolucionar, con un único objetivo, que Gelt lo que hace es una plataforma de datos de consumidor, que por medio de nuestra aplicación lo que hace es potenciar la relación entre los consumidores, entre nosotros, entre vos, entre yo, entre cualquier persona que nos esté escuchando, y las marcas. Cuando me refiero a marcas, me refiero a marcas de cualquier industria, de lo que puede ser la industria textil, puede ser la industria del consumo masivo, puede ser la industria aeronáutica, la idea de Gelt es potenciar un poco la relación entre el consumidor y las compañías, brindando un incentivo, que acá lo novedoso es que el incentivo es en efectivo. Nosotros en un primer momento lo que proponemos es que la gente, que los consumidores de Gelt, que obviamente se pueden descargar la aplicación sin costo alguno, y sin estar bancarizados también, a través de las compras de productos o servicios que realicen en su vida cotidiana, reciban a cambio un incentivo por comprar un determinado producto. No es un porcentaje, no se le llama descuento, no se le llama oferta, simplemente el concepto es cash work, que en inglés, haciendo la traducción, es devolver reembolso, reembolso, devolución, llámese como ustedes quieran. Sí, sí, sí. Dinero que vuelve. Dinero que vuelve. Ese es un poco nuestro claim, nuestro lema, que la gente pueda percibir esa devolución, y la realidad es que nosotros en Argentina arrancamos en el 2020, como te comenté, el 31 de diciembre de 2020, fue que publicamos la aplicación para Android y para iOS, obviamente ese fue un fin de año bastante movido, y un comienzo del 2021 bastante duro, pero sí, hoy Gelt lo pueden encontrar, nosotros tenemos como target cualquier persona que tenga más de 18 años puede descargarse Gelt, no necesita estar bancarizada, nosotros apuntamos a todos los argentinos y las argentinas que por lo menos tienen algún teléfono, obviamente nuestra pata más fuerte quizá está en Provincia o Buenos Aires, pero en las 23 provincias nosotros tenemos usuarios, entonces eso nos habla de la oportunidad que tenemos también, de penetrar en el marcador argentino con nuestra aplicación. Claro, yo leí que tenían, por ejemplo, los usuarios pueden recuperar, no sé, desde un promedio de 10 al 15%, pero de acuerdo a la cantidad de productos que obtenga, que compre, que están, digamos, dados de altas en la plataforma, pueden ahorrar hasta un 30% en cada compra, entonces digo, ¿cómo se materializa esto? Vos me hiciste en efectivo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Dame un caso práctico para que todos lo entiendan, y decir, bueno, pues te bajaste la aplicación, buscás cosas del supermercado, por ejemplo, productos del supermercado, y ahora te voy a explicar por qué, porque tuvimos una aplicación hace un par de semanas que daba dinero por comprar productos que estén próximo a vencerse. Sí, perfecto. Entonces digo, si se suman ustedes dos, la persona ahorraría muchísimo dinero. Totalmente. Te hago la aclaración, a nosotros, este tipo de aplicaciones como las nuestras, o como las que seguramente sé que aquí en entrevistaste, es súper interesante, aquí es súper interesante potenciar y que potenciemos el concepto del cashback, el concepto de poder ahorrar de una manera distinta, que hay maneras diferentes de ahorrar, y que no es solo a través de las maneras convencionales, lo que propone Gelt básicamente es que la persona se descargue la aplicación, va a encontrar productos de consumo masivo de todas las categorías y de lo que necesita, cuidado del hogar, cuidado personal, alimentos, bebidas, congelados, fiambres, cualquier producto que hubiese en el supermercado, va a tener relacionado, un monto de dinero que obviamente puede ir desde el 15% del valor del producto, hasta el 100%, es decir, hay compañías que a través de Gelt lo que hacen es permitir a los usuarios reembolsarle el 100% de lo que vale el producto en un supermercado. Entonces lo que nosotros proponemos es que la gente vaya al super, a la compra como la hace regularmente, que elija los productos que suele elegir, y nosotros ahí con Gelt lo que hacemos es un poco penetrar en ese momento de compra y direccionar a la gente a que conozca cuáles son los productos que tienen ese cashback durante el periodo de tiempo que están activos. ¿Qué hace el usuario? Lo que hace es agarrar el producto, lo pone en su changuito, dentro del punto de venta, va a la caja, lo que hace es pagar, como paga regularmente su compra, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, lo que fuera, y nosotros lo que le pedimos es que una vez que sale el punto de venta nos escanee el ticket fiscal del comprobante que le da el punto de venta y si efectivamente Juan fue al supermercado, compró una gaseosa y dentro de Gelt estaba esa gaseosa con cashback, a las 24 horas nosotros te ponemos el monto que corresponde en tu monedero personal y cuando llegas a 1500 pesos de cashback acumulado en Gelt, lo que haces es nos pedís un código de extracción, hay un botón en Gelt que dice extraer dinero, nosotros te damos un código de 8 dígitos, vas a cualquier banelco, link o rapipago que tengas cerca de tu casa y lo que haces es te llevas esos 1500 pesos y los podés usar para lo que vos quieras. Te lo dan en efectivo. Te lo damos en efectivo, en una primera instancia lo hacemos así porque consideramos que es la mejor manera de materializar el descuento, que la gente lo pueda percibir, que le pueda poner valor a lo que nosotros estamos dando. Muy bueno. Sabés que esto, bueno, te decía, lo veo super asociativo con Kiwi porque la gente podría ahorrar un montón de dinero, está buenísimo, y por otra parte vos podés dejar acumulado más dinero, por ejemplo 1500, 2000, 2500, y lo retirás cuando tenés ganas, o tiene que ser a los 1500 justo. No, las extracciones son de a 1500, vos podés tener acumulados en Gelt el dinero que hayas acumulado, lo único que te limitamos en algún punto es que vos podés sacar de a 1500 pesos. Podés tener 3000 pesos, sacar 1500, vas a la semana siguiente y volvés a sacar los otros 1500. Ah, por semana, por semana sería. Sí, en realidad no tienen un límite, te puse un ejemplo conceptual, pero podés sacar 1500 un día, y al día siguiente voy a ir y sacar los 1500 nuevamente. Ah, muy bien. No tienen limitantes, digamos, en ese sentido, salvo que por esta acción. Muy bueno. Sí. ¿Y tiene otros métodos de extracción, o solamente efectivo, o podés transferirse a una caja de ahorro o así, o es solo... No. Por el momento nos estamos manejando con este formato y metodología de Cashout. Obviamente en el futuro, muchos de los desarrollos que estamos asistiendo como aplicación, tienen que ver con cuestiones vinculadas a la parte más fintech, la parte de poder transferirte el dinero para utilizarlo en otros métodos y plataformas de pago que hoy existen y que todos conocen. Pero para mí lo más interesante de Geld no es tanto quizá la extracción o cómo se extrae, más allá de que obviamente sabemos qué es la zanahoria, sino va a ser la posibilidad de que un usuario, por comprar cualquier cosa de su vida cotidiana, tenga en su cabeza, en su cabecita, un pequeño lugar que sea para Geld y que diga, bueno, si yo compro una lámpara, Geld me devuelve plata. Si yo compro un pasaje, Geld me devuelve plata. O sea, si compro unos fideos, Geld me devuelve plata. Es un poco a donde queremos llegar, ¿no? Y a potenciar esa relación que te comentaba antes, marca-consumidor final. Claro. Entonces dentro de la aplicación, que después la vamos a analizar, así la voy a bajar también, yo me voy a fijar y están las categorías, las marcas, y qué puedo descargar. No es el supermercado, sino el producto que tiene. Exacto. Es el producto, obviamente nosotros adentro de nuestra aplicación también mostramos dónde podés, digamos, dónde podés ir a comprar, ¿bien? Si bien hoy casi, te diría que tenemos entre el 90 y el 95% de los principales puntos de ventas como supermercados, mayoristas, cadenas regionales, farmacias, vas a encontrar, digamos, la parte más mainstream del mercado, así que no es una limitante para un usuario que a un punto de venta o al otro en general, tenemos todo cubierto. Entonces, dentro de la aplicación. Claro, claro. Vos podés, vamos a ver, por ejemplo, el de gusto común, el Cotto, el Walmart, el disco, el Jumbo, el Carrefour, o sea, están todos esos. O el Chango Más. Creo que Walmart no más que cambió el Chango Más, pero bueno, están todos esos, digamos, seguro. Sí, y también lo que hicimos de interesante con la aplicación fue para poder llegar un poco más allá de la parte más del interior de Argentina, donde por ahí no está tan desarrollada la parte que esté en todas las cadenas más conocidas. Lo que hicimos fue permitir al usuario que si compren una cadena que no está habilitada en Gelt, ese usuario nos puede pasar el ticket a nosotros, ¿bien? Y nosotros aprender de ese usuario que compró en un lugar que nosotros no teníamos habilitado por el motivo que fuese, o que fuere, perdón, nosotros le damos de alta ese punto de venta para que en una próxima compra tanto él como las personas que estén al lado del barrio puedan ir a ese lugar y puedan subir también su ticket. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que es una súper herramienta y como te decía anteriormente, hoy por hoy que hay tanta gente que le cuesta o que no puede hacer la compra mensual, que ya tiene que ir a la compra diaria chiquitita o compra, bueno, que vos decís, che, te devuelven un porcentaje del producto que aparte no tiene nada que ver con las promociones, porque vos podés tener promociones diversas del punto de venta y podés aparte conseguir el descuento de él. Sí, totalmente, a tu primer comentario nos sorprendimos y nos sorprendemos día a día por los mensajes que nos llegan. Gelt es una marca y una aplicación y una plataforma que es muy cercana al usuario, que vive y respira a usuarios, que respira lo que le gusta, lo que quiere, lo que no quiere, qué pasó, y la verdad que es muy interesante escuchar el feedback del usuario cuando 1500, 2000, 3000, las 50 pesos que vos vas ayudándolos, sobre todo en estos contextos, muchísima volatilidad, así que eso nos reconforta un poco, si querés, en algún punto. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que es una, bueno, a mí me encantan estas cosas porque cuando lo ves desde el otro lado, más allá que todo el mundo puede ahorrar en un pasaje de avión, que no sé yo, pero el otro día le decía a los chicos de Kiwi también, la verdad que ayuda gigante porque si una persona recibe el 50% de evolución porque está próximo a vencerse, pero el producto es perfecto, si está en la góndola está perfecto, no va a tener ningún problema. Y aparte, va, viste esas promos de los supermercados que el 30% en la segunda unidad, el 70% en la segunda unidad, que eso, más lo que le da a Kiwi, en ese caso, la verdad que es buenísimo y si encima le sumás gel, pueden lograr, bueno, casi un 100% o un 70% o un 80% en compra de determinados productos y cuando estamos hablando de comida para gente que, bueno, para todos es bueno, pero digo, para el que más lo necesita, que afortunadamente tal vez nosotros no seremos los que más lo necesitamos, está buenísimo. Y bueno, lo podemos usar todos, lo podemos usar todos, ¿no? No, totalmente, Target de Gelt es cross a todo el nivel socioeconómico y sí, la realidad es que también hay con la tecnología y las conexiones, al principio por ahí la hipótesis que teníamos era que nos iba a costar para entrar en ciertos lugares, la realidad es que no, que es una aplicación súper intuitiva, súper fácil de usar y eso creo que ayuda muchísimo al usuario a poder usarla y dejarnos su comportamiento de consumo. Sí, y hablando de comportamiento de consumo, ¿ustedes tienen estudiado que la mujer representa un 60% de la compra, digamos, y los usuarios también tienen ese segmento, o sea, el 60% son mujeres y 40 hombres o no? Mirá, bastante interesante lo que comentás porque en un principio cuando nosotros lanzamos Geltner en Argentina la relación entre hombres y mujeres era que había más hombres en un principio que tenían la aplicación descargada y en teoría nos daba ese punto a partir, digamos, a lo largo de los meses y del tiempo esa relación se fue como emparejando muchísimo más y hoy te diría que sí, te diría que el mix entre hombres y mujeres y el uso de la aplicación estará en torno al 55-45 60-40 está bastante parejo por suerte. Ah, muy bien, muy bien y después teníamos también el tema de las edades, ¿no? que los nativos digitales, los milenials, todos esos los que van ya a comprar el super o que van los que utilizan más el consumo digamos de 25-39 solo casi el 50% de los usuarios de ustedes. Sí, y tiene muchísima lógica porque claramente de 18 a 24 años todavía es un consumidor que no le pone mucha cabeza quizá a lo que es la compra o que no la necesita o no la demanda semana a semana claramente en el rango que vos comentabas sí está la mayor cantidad y la mayor concentración de usuarios que tenemos pero también nos sorprende gente que tiene más de 50 años más de 60 años que utiliza la aplicación quizá obviamente tiene un foco distinto en lo que compra cómo compra y dónde compra pero para nosotros lo más importante es poder que la mayor cantidad de franja etaria si querés esté dentro de nuestra aplicación. Qué bueno, qué bueno. Ahora nosotros en breve te voy a hacer un par de preguntas pero en breve vamos a ir a una tanda y después pensarte alguna promo que esté en GELT o algo que vos digas che ojo miren compren esto que tiramos el producto GELT o el pasaje me dijiste que tenías aéreos de todo compañía de algo de comida pero también de ropa y algo de viaje que está bueno para que la gente porque esto los generadores te ven la radio que se ve porque lo podés ver por YouTube el canal de la radio y escucharlo en el auto también pues una radio AM oficial pero bueno después queda grabado entonces sigue viendo la gente así que vamos a arrastrar gente y lo que vos me decías recién de la generación de los de 50 para arriba como yo los viejitos el 4% el 4% estamos mal pero no es poca cosa no es poca cosa así que vamos para adelante con eso y ustedes han analizado el ticket promedio ¿no? o sea el ticket promedio dentro de los usuarios de la aplicación o el ticket promedio en el país lo que hacemos es nosotros lo que hacemos es obviamente analizamos distintos tickets promedios que tienen que ver y cambian según el tipo de producto que nosotros vamos promocionando en nuestra aplicación claramente productos más mainstream o más relacionados con el uso cotidiano están vinculados a un ticket promedio muchísimo más bajo que por ahí productos que tienen consumos esporádicos o quizá unas frecuencias quincenales donde el gasto que requiere para esos usuarios es más grande claramente los tickets promedio ahí empiezan a subir entonces el dato no es un dato lineal sino que va modificando y nosotros tenemos esa versatilidad de poder entender bueno ante un producto de un determinado precio el ticket promedio es tanto ante un producto de un determinado de un precio más alto el ticket promedio va variando y así puedes seguir sacando las conclusiones socioeconómicas demográficas y comportamiento de consumo muy buena sí la verdad que me encanta como herramienta me encanta siempre pensando más allá que cualquiera lo puede usar pero siempre pensando en esto de la aplicación que socialmente puede colaborar con un montón de gente y la verdad me parece muy bueno y bueno justo los chicos de Kiwi que los tuvimos acá ellos estaban en Chile y yo justo viajaba a Chile así que también los vimos tuvimos presencial en Chile estuvimos juntos en un evento así que la verdad que buena onda y si los conocen buenísimo y si no los conocen tal vez los puedo presentar para ver si hacen algo juntos que sería bueno nos conocemos y estamos ahí vamos a potenciar un poco el concepto que nada me encanta me encanta entonces estamos alineando entonces estamos pensando todo lo mismo ahora vamos a ir a una tanda y lo que sí le pedimos a Ignacio que piense o que busque ahí un par de algo de alimentos algo de viaje y algo de indumentaria y que nos tire las bombas y que se puede conseguir al 100% como habías dicho anteriormente si es que tenés ahí tu panóptico que cosa al 100% no sé de qué industria pero no importa así que vamos a la tanda lo comprometemos a Ignacio que al regreso nos tire un par de datos interesantes y ya se pueden ir bajando a la tanda bueno muchísimas gracias Ignacio vamos con toda la tanda y volvemos rápido dale vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fit vamos a cuidarte en un fit venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y debederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live ahí estábamos justo fuera del aire hablando volvemos con todos con Ignacio y estábamos charlando de lo que hacíamos pero bueno el movimiento se demuestra andando dicen así que como lo hemos comprometido a Ignacio contanos un poquito con él que podemos comprar y el retorno que vamos a tener ¿no? bien 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 si los usuarios se meten hoy o si se mete cualquier persona que nos esté escuchando hoy obviamente va a encontrar quizá como las promociones más jugosas hay yerba de una marca muy conocida no sé si podemos mencionar vos podés mencionar antes dijiste no de las plataformas si era mercado pago donde apuntabas decís mercado pago yerba taragüí decís lleva taragüí la que vos quieras decís todas las marcas la que vos quieras perfecto viste como este mundo y a veces hay que mantener un poco el coso pero acá podemos yerba van a encontrar con un incentivo bastante interesante del 35% la semana que viene vamos a estar entre unas semanas vamos a estar saliendo con un producto también que es de limpieza la semana pasada empezamos a salir con el lizoform que lo pueden ver van a ver varios productos con retornos de entre el 35% y el 45% en esta semana no tenemos ninguna compañía que haga un sampling del 100% todavía pero en breve esperamos que productos quizá más vinculados a las bebidas alcohólicas por ahí tengan algún retorno un poquito más más alto teniendo en cuenta que se viene el invierno y con eso obviamente sube un poco lo que es el consumo de ese tipo de productos pero la realidad es que ahí estoy chequeando un poco la aplicación para el que la quiera ver la realidad es que hay alimentos para bebés también que es un producto muy consumido y de un alto valor lo cual eso también es muy interesante todo lo que tiene que ver con el segmento bebés y madres, padres que tengan que alimentar a sus hijos y también tenemos productos de consumo masivo típicos como frutas y verduras sea cualquier fruta o cualquier verdura que eso tiene ahora estoy viendo que hay 20 pesos por cualquier compra que vos hagas en zapallo es decir compres un kilo 100 gramos o 5 kilos de zapallo nosotros te devolvemos plata por eso también entonces en ese sentido lo más jugoso que tenemos es bebidas alcohólicas comida para bebés y todo lo que tiene que ver con yerbas e infusiones esta semana va a estar muy bien no te nombro indumentarias y pasajes porque me comprometiste es un desarrollo que va a salir no sé cuándo todavía porque no lo tengo definido pero en breve vamos a estar ampliando un poco ese modelo que le comentaba antes que bueno te hago primero gracias por los datos y igual tienen de todo por ejemplo leche queso fideos hay de todo hay de todo más o menos porcentajes pero 10 por ciento 5 15 20 30 lo que sea pero hay de todo total hay jugos de naranja estoy viendo hay golosinas tenés productos para pillos tenés agua tenés leches tenés hamburguesas hay manteca hay yogures qué más tenemos acá hay shampoo hay dulce de batata dulce de membrillo galletitas conservas está perfecto tratamos de estar en toda la oferta que la gente necesite comprar y vos tenés que bajar Gelt Argentina o esa misma app la podés usar en España en México o tenés que bajarte la app en cualquier en cada lugar sí la aplicación está adaptada a cada mercado simplemente poner en tu en tu en tu iOS en tu Android en tu teléfono ponés Gelt y te va a a vincular y te va a llevar directamente al al link donde podés cargar la Gelt Argentina es poner una serie de datos muy simples no pedimos ningún dato sensible al usuario y simplemente con dejarnos tu mail pisar tu número de documento tu fecha de nacimiento y algunos datos más que pedimos si tenés mascota o no tenés mascota que eso obviamente te permite entrar o que nosotros sepamos si necesitas incentivo para tratarle de comer a tu mascota también lo podemos hacer y con eso ya la tenés no no es nada complejo que bueno pero digo si yo viajo a España y me voy a quedar un mes en España me bajo bien de España me descargo bien de España y la uso ahora para retirar tengo que retirar allá o sea no es que puedo retirar después en otro país en cada país vas a ir a España vas a retirar en euros después te lo puedes traer para acá pero pero si tenés que cargar de España y ahí bueno pero si te vas a quedar un tiempito a nosotros nos toca hacer un viaje de network y todo estar un mes en España entonces digo que bueno estar ahí usamos bien y nos devuelven también así que en España sacas creo que si no me equivoco el cash out digamos la extracción mínima es de 20 euros perfecto muy bien así que todo lo que compremos con Gelt va a tener una devolución una devolución nos estás ayudando nos estás ayudando para el viaje ahorramos dinero también allá independientemente que vos estás con la de Gelt argentina pero bueno o vos estás también con todo el mundo no 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 estoy acá en Argentina obviamente todos al ser una startup obviamente todos ayudamos en todas las operaciones y tenemos un vínculo derecho con Brasil con México con Colombia con España la idea es como cualquier compañía emprendedora y startup está mucho el vínculo entre todos y tratar de aprender constantemente y poder potenciar los conocimientos y los aprendizajes de cada una de las operaciones que bueno que bueno la verdad que y cuántos usuarios tienen acá en Argentina ya el año pasado cerramos con más de 550 mil usuarios todo el 2021 hoy a mayo diría que ya estamos casi en un millón y medio de usuarios en todo el país así que venimos creciendo tenemos que buscar esperemos llegar al 2022 con 3 millones de usuarios y obviamente con muchísimo potencial y muchísimas ganas de seguir creciendo en el interior que ahí también hay una oportunidad gigante desde todos los aspectos del negocio y desde la aplicación para lo que es el cashback muy bueno la verdad felicitaciones y cuáles son los próximos pasos ahora contame antes de ir terminando la nota pero decirme bueno qué están planificando para lo que a vos te compete digamos que la Argentina más allá de la cantidad de usuarios cuáles son los próximos pasos que es lo que tenés planificado primero que nada obviamente potenciar el concepto que hoy nos ayudan un montón de plataformas se escucha mucho de cashback en cripto se escucha mucho de cashback por la aplicación que mencionabas por Gelt o por distintas plataformas me parece que uno de los principales objetivos y desafíos es seguir potenciando el concepto bien como una manera de ahorrar diferente obviamente seguir creciendo también en tipos de promociones en tipos de productos en tipos de mercado como lo que te comentaba antes abordando otras industrias que también nos permitan posicionarnos y que le den un aspiracional o la posibilidad de acceder a otros productos a todos los usuarios que están en Argentina y obviamente seguir creciendo la operación en recursos hoy somos 20 en Argentina y creo que va por ahí me parece que el principal oferido también es potenciar ese vínculo que te contaba antes entre consumidores y las distintas marcas que existen en el uso cotidiano la verdad que muy bueno todo espero que que los próximos pasos se cumplan más rápido de lo que ustedes piensan y tenerlos nuevamente con más anuncios con más con las promos de media ya tenemos la parte aérea ya tenemos la parte instrumentaria me tirás acá y y dejamos el mensaje así que muy bueno y después te querían conocer los chicos de Be Connected que dispositivo de internet inalámbrico para hacerles algo ofrecerles algo a vos y a tu equipo así que los presento por mail no sé si Tincho tiene el mail pero ya le digo que nos copie y bueno sigamos en contacto el tema de los los CEOs el venezolano y el español están disponibles como para hacer notas en LinkedIn porque siempre estamos haciendo con 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 presidente de los CEOs el LinkedIn en vivo y está buenísimo que nos gusta retroalimentar así que te dejo ese pedido a ver si podemos conseguir un LinkedIn en live con el de España si está en España porque vamos a abarcar los mediodías los lunes al mediodía vamos a hacer entrevistas en LinkedIn en vivo con gente de España así que vamos con todo perfecto si obviamente no hay problema los founders están abiertos como es este mundo siempre dispuestos a amplificar y ha dado su visión global del negocio para para a nivel mundial bueno Ignacio de mi lado agradecerte agradecerte por placer por favor a vos cuando tenga alguna novedad volvemos a charlar obvio las puertas abiertas acá de Generables TV para todo lo que estén haciendo y sobre todo que por lo bueno que la penetración de esto va a ayudar a muchísima gente así que Ignacio muchísimas gracias te deseo lo mejor muy buenas tardes y bueno estuvimos acá con Ignacio Ciabla Espeche Country Manager de Gelt Argentina un lujo una entrevista esas que nos gusta tener y bueno es una herramienta que ayuden bájenla y prueben 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 y después le devolcamos Ignacio de todas las instituciones muchísimas gracias gracias Juan un abrazo buena semana abrazo grande ahora les pido la placa de Pymes Internacionales así presentamos a nuestro amigo desde el Paraguay la realidad Pymes en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país acá estamos le damos las bienvenidas a Marcelo Veres el socio de Next Media con la actualidad del mundo de los negocios en Paraguay y me imagino que pasaron cosas pasaron cosas hola Juan ¿cómo estás querido? qué lindo lugar con palmeras todo envidiable todo es que ¿sabes qué? hoy es feriado acá trasladaron el feriado del primero de mayo entonces el amor que tengo por mi profesión mi compromiso con los generadores hace que me haya venido a un lindo café con un grupo de amigos me haya apartado de la mesa para poder compartir la actualidad de los negocios de Paraguay con mis hermanos que era primero un lujo un lujo tenerte te agradezco que en tu feriado nos estés dedicando y compartiendo la actualidad de las pymes en Paraguay y ya vamos a ya vamos a proyectar para hacer algún encuentro de networking presencial allá para los grupos que ya sabés que estamos así que estamos planificando porque estuvimos en Chile estuvimos en Uruguay estamos ya ya tenemos cerrada la fecha para España y bueno ahora falta Paraguay y México así que vamos con todo pero ya ya viene Coldplay y cómo no va a venir Juan Sosa a Paraguay es más quiero ir la misma la misma fecha para que vean cómo le va a caer el consumo a Coldplay y se van a venir todos con nosotros le comemos un porcentaje de la toca hablando de encuentros el de generadores de networking va a ser otro que va a ser es el primer congreso de desarrolladores e inversores inmobiliarios se va a hacer por primera vez en Paraguay la Expo Real Estate conjuntamente con el primer congreso de desarrollos e inversiones dicen y yo creo que va a ser así porque estuve viendo la lista de oradores que va a ser un punto de encuentro de referente de todo el sector del Real Estate latinoamericano donde se van a compartir las tendencias las innovaciones la visión estratégica no solo a nivel regional o global sino también a nivel local te digo esto porque el Real Estate llama muchísimo la atención de los inversores argentinos y está entre argentinos y uruguayos copadísimo así que es una invitación que todos los oyentes sugiero que tengan en cuenta tanto los desarrolladores como los inversores ¿sí? se van a destacar se van a dar a conocer cuáles son también las oportunidades de negocios y los emprendimientos más destacados que están por desarrollarse en Paraguay claro y ahí tenés el ustedes con Next Media van a hacer algo así de comunicación ¿todo están haciendo? no, no, no simplemente participar 7 y 8 de julio va a venir hablando de comunicaciones para mí uno de los referentes de la comunicación institucional de Argentina que es Carlitos Mazalán ah, Carlos Mazalán mirá, sí de Mazalán Comunicaciones claro Carlitos va a ser speaker en el en el congreso y en la Expo Real Estate así que es garantía de que los oradores van a ser todos de ese nivel ¿sí? muy bueno y hablando hablando de café espero que los dueños de este local no me escuchen porque te quiero contar que el que está agrandadísimo es nuestro común amigo Marcelito Salas Martínez se agrandó ¿qué pasó? va a pisar muy fuerte ya pisa fuerte no, no, pero digo más fuerte pero como como una trompada está el loco mirá es como un Tyson Fury acaba de inaugurar su sexto local pero anunció que abrió oficinas propias en el país para manejar el negocio directamente conjuntamente con las franquicias existentes y que va a invertir aproximadamente 360 mil dólares para abrir nuevos locales pero ya no en Asunción sino en el interior en Encarnación que es en la frontera con Misiones un lugar turístico muy fuerte en Ciudad del Este que es bueno ahí en nuestra triple frontera con Argentina y con Brasil con FOS y en Pedro Juan Caballero que también es fronterizo con Brasil o sea tres lugares alejados de Asunción en la frontera con Argentina y con Brasil a razón él estima de de va a gastar unos 360 mil dólares para la apertura de estos tres locales que se suman a los seis que ya existen lo bueno es que el mercado del café en Paraguay que hasta hace años era inexistente porque acá somos muy del Tereré por el clima empezó a ganar terreno entonces además de de Café Martínez acá tenemos ya Juan Valdés y tenemos ya este unos cuantos inversores este del exterior poniendo sus cadenas en nuestro país no hasta que llevemos a Incapto hasta que llevemos nosotros a Incapto porque eso lo estuviste viendo viste que es una maravilla pero sabes que lo tenía en Linkedin y como estamos yendo a España fue uno de los que habíamos segmentado en mi oficina me habían guardado al CEO de Incapto por el caso de emprendedor para hacerle un Linkedin en vivo o sea y vos me lo habías comentado en la radio y le dije me lo comentan y me contacté con Joaquín se llama Joaquín March es el CEO y ya tengo sus datos y vamos a hacer un Linkedin Live por él y estaría buenísimo representar el concepto obviamente le sale a a darle los tobillos a las cápsulas obviamente y a quebrar tibia y peronés pero el concepto está buenísimo y es volver al consumo del café natural y cuidado del medio ambiente que está bueno si fuera George Clooney iría buscando otra empresa para hacerle de cara y de embajador es igual la cápsula es muy fuerte y hay que y hay que ver cómo cómo lo cómo es la penetración de eso pero la verdad que está buenísimo el concepto divertido es un modelo de negocios para seguir y bueno y Marcelito Martínez anunció también que acá van a traer tecnología en su café Martínez entonces vamos a adoptar la tecnología smart para que a través de un código QR yo no sé si existe esto en la Argentina la franquicia de café Martínez porque no 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 hace mucho que no voy hace años pero acá va esto una innovación sentarte en tu mesa escanear el código QR y hacer todo el proceso desde tu smartphone lo único que no te incluye el smartphone es el camarero que te trae las cosas a la mesa y pasaron cosas a vos que te gusta mucho las novedades de emprendedores dos emprendedores paraguayos participaron en una competencia de proyectos de proyectos en su universidad ganaron y nos representaron en lo que es el Halt Prize el Halt Prize es considerado el premio Nobel de los emprendedores sociales de las startups sociales de alto impacto y ganaron Paraguay ganó lo que sería el premio Nobel o el Halt Prize de las startups con alto impacto social este año el desafío mejor dicho el del 2021 que es el último de los desafíos el del 2022 todavía está en proceso de inscripción era Food for Good o sea proyectos de alto impacto social relacionados con la comida y se ganaron un premio de 150 mil dólares como capital semilla ¿qué hace este proyecto? se llama Re Mango vos sabés que cuando venís a Asunción allá entre noviembre y diciembre algo que te llama la atención es que está toda la ciudad todo el asfalto tapizado de mangos porque el mangal es un árbol muy común acá y la gente no sabe qué hacer se pudren al sol no es el mango brasileño como el que consumen en la Argentina es un mango igual de rico pero con mucha fibra entonces la gente no lo consume tanto y se pudren al sol entonces esta empresa se enfoca en reducir el desperdicio de mango los recogen los reciclan y generan mermeladas jaleas productos base para la industria gastronómica etcétera así que estos tres emprendedores generaron este proyecto como su tesis a finales del 2020 para su universidad y ahora ya tienen 150 mil dólares de capital semilla para por un lado limpiar mantener un poco más limpia la ciudad en diciembre cuando está toda tapizada de mangos que se pudren al sol y generar esos mangos en impacto social fuentes de trabajo fuentes de ingreso consumo responsable una idea maravillosa y que nos llena de orgullos a los que estamos en Paraguay porque claro está no somos una nación que todavía tenga muchas luces en el candelero del ecosistema emprendedor global pero de a poquito y un poquito a los codazos y con mucho sudor nos vamos haciendo un lugarcito y un nombre como también se lo hace como también se lo hace el e-commerce yo puse en una notita hace poco que el e-commerce paraguayo se está empezando a pagar los pantalones largos pues muy incipiente aquí hay mucho consumo de celular mucho consumo todo pero no había una cultura del e-commerce y la pandemia fue te diría el principal gurú de la transformación digital acá como en todo el mundo pero acá mucho más porque los negocios tuvieron que volcarse masivamente al e-commerce o a las formas de seguir vendiendo a través de la tecnología como nunca antes entonces el CCR que es una consultora bastante importante hizo un estudio donde se muestra que en 2020 el e-commerce en Paraguay movió 475 millones de dólares ¿sabes cuánto fue en el 2021? poco más de 700 o sea un salto casi el doble casi el doble solo en un año solo en un año el 66% según este mismo estudio el 66% de esta población de la población paraguaya pero no de la población paraguaya perdón compró online es muchísimo es muchísimo ahora si vamos a hacer una segmentación de que compramos en Paraguay utilizando el e-commerce el 36% retail supermercado básicamente alimentos bebidas 32% indumentaria femenina 34% productos electrónicos 31% productos de electrodomésticos 88% usamos el smartphone un 42% utilizó alguna vez la computadora para comprar y 4% tablet los hombres no figuramos en esta el 38% es decir indumentaria femenina los hombres todavía somos más tradicionales nos gusta probarnos la camisita que no nos quede bien el pantalón que no nos haga mucha bolsa que no nos quede muy larga la botamanga así que todavía necesitamos ir al probador tocar y mirarnos frente al espejo aparentemente por lo que dice esta encuesta si sabés que puede ser que yo tengo acá en mi casa esto es caso personal mi esposa y dos y dos nenas entonces las tres que empezaron sobre todo la pandemia que no podías ir a locales nada de eso acá hay una muy buena política de devolución o sea por ejemplo vos no te queda bien lo podés devolver y te mandan a otro entonces digo eso eso ayuda mucho a que la gente que las chicas decían en el hogar generalmente invocan y decir bueno y sobre todo si ya eligen algún proveedor o una marca que les guste que ya saben que les queda bien ese pantalón ese zapato o bota lo que sea pero han regresado a mercadería porque no les quedaba bien no calzaba como les gustaba que se yo y esa política de devolución es eficiente o sea lo devuelven y después le mandan otra vez y ya la compra está hecha así que o si no te devuelven el dinero que también es importante y cumple es importante sí sí entonces digo eso está funcionando empieza a tener ese grado de madurez todavía hay cierta informalidad pero como generalmente detrás de estos proyectos hay dos clases de de personas por llamarlo de alguna manera o empresas muy grandes que quieren hacer las cosas con seriedad o emprendedores que que entienden lo que es la importancia de tener una buena conducta y respetar y respetar las etiquetas del protocolo digital o sea el chanterío como que está excluido naturalmente de de esta experiencia así que es muy bueno y es muy muy alentador acá todos los casos perdón todos los casos que se están escuchando de de inconvenientes puede haber en Mercado Libre pero sobre todo es en el marketplace de Facebook que ahí están los mayores inconvenientes de estafa de robo de que te vendieron un ladrillo en lugar de un teléfono o todas esas cosas pero con lo de Mercado Libre con Mercado Libre no 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 estaría sucediendo eso o no se escucha o no es tan publicitado ni tan promocionado pero en el marketplace de Facebook sí acá no tenemos o sea Mercado Libre acá no tiene relevancia creo que está porque tiene que estar pero prácticamente no se usa pero hay este plataformas similares y funcionan mejor que el marketplace de Facebook donde encontrás perlas y donde te podés encontrar el celular que te robaron como si fuera la vieja calle Libertad o un guapo es verdad y ustedes tienen y te vas a Libertad ustedes no tienen restricciones como está en este país que vos podés comprar a Alibaba a todas esas de China todos no tienen ningún problema de nada o sí no no nada no 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 cero restricción incluso podés comprar no sé yo me hice traer hace poquito para mi nieto compré una computadora gamer y compré una última que había salido no te voy a decir la marca en una marca americana y la compré a través de una casilla me la trajeron y cuando fui a retirarla la casilla misma en la empresa tiene varios displays donde te ponen las ofertas del día de Alibaba de Amazon y de otros tantos y te lo traen sin problema no tenemos que bueno vos pensás en Paraguay no solo eso podés ser el único país donde vos podés comprar un auto usado y traer pagando los impuestos te lo traes y te obviamente pagas el container pagar los impuestos y te traes tu usado por por cuatro o cinco mil seis mil dólares te podés traer un auto que de alta gama o de gama alta media alta que en la Argentina sería casi impagable para la mayoría o en Paraguay sería impagable para la mayoría si lo tuvieras que comprar de concesionario y este y te lo puedes traer tranquilamente está lleno incluso está lleno todos los argentinos que vienen acá se sorprenden porque tenés este los autos que vienen vía Iquique o sea en Chile que es zona franca traen los autos que descartan por tener más de diez años de antigüedad en Corea o en Japón que vienen por supuesto con la pedalera al estilo inglés y en la derecha lo cambian hacia la izquierda y te venden entonces vos podés comprar acá un autito muy buen auto una buena marca pero un modelo de hace siete ocho diez años atrás este que allá no los descartan porque ya están destruidos sino por un tema más que nada ambiental o porque hay facilidades para renovar el auto entonces vienen acá y circulan acá es más fácil comprarse un auto que comprarse un buen traje digamos claro bueno che la verdad que como siempre Marce un lujo tenerte te agradezco que en tu día feriado estés acá con nosotros ahí saludos a los amigos de Paraguay que están alrededor tuyo en ese café y sigan disfrutando de las palmeras y de la hermosa noche que veo que están pasando un gran abrazo desde Argentina y saludos a todos los hermanos de Paraguay saludos a todos buena semana y mucha felicidad igualmente para vos gracias por estar siempre un gran abrazo nos vemos bueno vamos a una tanda así volvemos con Ale Cucuera que hay que ver de qué destino nos estará sorprendiendo hoy desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a este error en un templo evangélico de Rosario un hombre irrumpió con un arma de juguete en medio de un sermón de una pastora boleta única de papel el proyecto que mejorará el sistema político electoral argentino beneficiando a los ciudadanos esto se habla de algunos cambios para las próximas votaciones las conmovedores fotos de los refugiados que lograron escapar de la ocupación rusa en la ciudad de Magropol 40 años del hundimiento del general Belgrano así fue el ataque al crucero general Belgrano la directiva que decidió el naufragio del Belgrano y la dramática búsqueda de los sobrevivientes hoy el canciller Cafiero inició un viaje hasta las Islas Malvinas con algunos de los sobrevivientes para conmemorar estos 40 años Alemania podría respaldar la prohibición inmediata de la Unión Europea sobre el petróleo ruso es el mayor cliente energético de Moscú las exportaciones de energía rusa hasta ahora han estado exentas en gran medida de las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania y comenzó el día 68 de la invasión rusa a Ucrania el ayuntamiento de Magropol una ciudad cerca del mar de Azov ha comunicado en su canal de Telegram que habían acordado dos emplazamientos adicionales para que sean trasladadas las personas en la columna de evacuación esto no se pudo llevar a cabo y el buque de la organización de las Naciones Unidas no pudo ingresar a la ciudad para poder trasladar a los civiles hacia zona segura nos vamos ahora con el precio del dólar en la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina dólar solidario 199,10 dólar libre 201 apontado con líquido 210 dólar MEP 209 dólar bancolación 120,50 riesgo país 1817 Luciana Jordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Pusiste el microondas ahora hay que esperar Censate son solo unos minutos así que aprovecha Censate por la web Censate ya Censate Censate ya por la web Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista Censo 2022 Reconocernos INDEC Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Ahí está la pantalla estaba negra el Consejo de Expertos hoy como siempre cada primer día hábil cada primer lunes de cada vez con Ale Cuqueada analista financiero y el tema es cómo fue abril en materia financiera económica y lo que viene para mayo ¿Qué tal Ale? ¿Cómo te va? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás querido Juan? Bueno, acá súper bien mirando lo que fue un abril la verdad hermosamente demoníaco para los mercados y con muchas novedades ¿no? Sí hermosa me gustó la definición hermosamente demoníaco y vamos a hacer un picadito si te parece un picadito de temas porque es divertido con vos es re divertido hacerlo porque tenés esa visión amplia y bueno estando un poquito en Argentina un poquito en Chile un poquito en México también tenés una gran parte de la región que la estás viviendo y viviendo que no es poco o sea no es solamente ver o estudiar estuve leyendo por ahí que decía que bueno después de hablar de tanta inflación que hay en el mundo y que la inflación del dólar está pegando fuerte en todos lados pero había unos estudios y encuestas de qué moneda reemplazaría al dólar supuestamente ¿no? porque esto no decía pero la que iba ganando fuertemente era el yuan y después como en un segundo o tercer lugar venían las criptomonedas ¿cómo ves este tema? Mira a mí me parece que esa encuesta de alguna manera es un poco estúpida porque eso digamos siempre el ser humano busca nuevos horizontes y nuevos caminos pero son pocos los que descubren América más allá que hayan sido los vikingos me parece que esas encuestas no dicen nada porque al dólar probablemente en nuestro tiempo de vida no lo reemplace nadie y yo hace más de 35 años que estoy en el mercado y siempre escuché por 35 años que al dólar lo iba a reemplazar algo entonces si por 35 años no lo reemplazo nada con todo respeto hacia el que hay esa encuesta la verdad es una estupidez ahora si en lugar de decir eso decimos que otra moneda puede tomar fuerza claramente las criptomonedas han llegado para quedarse yo siempre te digo viste vos estás en el grupo Plata Fresca a mí me encanta hacer una frase esa que dice lo leíste primero porque yo hace hace 6-7 años que vengo jodiendo con el tema y en Plata Fresca desde que arrancó con las criptos las criptos porque lo que pasa que vos fijate que es algo o sea lo que yo considero que es la nueva tecnología Paypal y todas estas cuestiones que están haciendo mercado pago mercado esto mercado lo otro de alguna manera lo que quieren evitar es ese tema estúpido de los bancos que están todo el tiempo diciéndote a ver y vos por qué le pasaste 500 dólares a Juan el mes pasado y a raíz de qué fue eso a ver mostrame la factura y mostrame la factura y mostrame el grupo sanguíneo de Juan pero que se lo haya sacado un día par del mes de mayo en Perú y vos decís flaco bueno entonces todo ese tipo de cosas hace que yo considero fervientemente que las criptos son lo más importante que surge en los mercados no lo va a reemplazar el dólar pero sí lo que va a hacer es que la gente normal va a poder cambiar va a poder pagar digamos aranceles digamos temas de profesionales y todo este tipo de cosas por montos razonables porque acá no se trata de ninguna locura y se va a poder hacer fácil y simplemente como está haciendo ahora muchos de mis clientes me pagan en Tether en Bitcoins en Ethereum yo pago la oficina en México y en Miami y en Nueva York vía criptomonedas también es decir por eso no te tiene que asombrar ese tipo de cosas ahora que vaya a reemplazar el dólar me parece que es una encuesta con todo cariño y respeto hacia el que la dio sin ningún tipo de sentido y por otro lado cambiando de tema como está la región justamente que está bueno entenderla lo que está pasando en Chile con esto que si aprueban o no la reforma constitucional a mí que me tocó estar en Chile el otro día como te contaba fuera del aire es una de las grandes preocupaciones más allá de varias pero es bueno van a meter la mano en las cajas previsionales donde no quieren firmar que no la van a tocar entonces con ese dinero bueno y por eso la gente quiere ir a retirar sus jubilaciones anticipadas y no se lo van a dar a todo el mundo obviamente no lo que pasa que eso te digo que a ver yo que estoy viviendo en Chile hace mucho tiempo realmente creo que ese es el peor ese es un mal horrible es un mal espantoso pero no es el peor de los males o sea Chile como país ya no existe existe un rejuntado de personas que están tratando de subsistir a algo normal y hay otro rejuntado de personas esa grieta entre los que trabajan y los que no trabajan etcétera en la cual lo que buscan es una especie de viste en esas películas cuando te llevan a vos a un nenito y lo ponen en el regazo de Papá Noel y entonces el nenito le dice mira yo quiero una bicicleta quiero un perrito quiero que qué sé yo unos lápices bueno lo que están haciendo es una constitución a ese tipo buscando cosas que no tienen nada que ver con la constitución o sea hay cosas que tienen que ver con los reglamentos entonces están empezando a hablar de cosas como las que se hablan en Argentina ahora y hace tiempo por ejemplo respecto a que el agua la luz o el gas tienen que valer distinto depende de la zona en la que vivas entonces cuando vos en lugar de pensar en el producto estás pensando en quien lo consume evidentemente el Chile que un montón de gente conoció hace muchos años ya no existe más y ahora es un rejuntado de gente la verdad que es paupérrimo el nivel a ver yo no es que yo me primero que soy argentino sé que jamás podría estar en un equipo de gobierno chileno pero quiero decir no es que yo me postula nada o que me candidatee a nada a mí me gusta el mercado me gusta el dinero me gustan los clientes pero yo creo que gran parte del problema es justamente que la clase política es realmente deja muchísimo que desear en toda nuestra región y fíjate si no vos me hablabas de Latinoamérica Lula de nuevo en Brasil o sea los brasileros en qué están pensando yo no digo que lo voten a Bolsonaro tampoco quiero quiero hinchar por el otro lado pero Lula en Brasil o sea lo único que falta Dilma en Brasil o sea fíjate vos que en Argentina tenés gente lo pésimo que se hace todo que tenés a personas como por ejemplo Chiche Dualde postulándose de nuevo entonces vos decís señora vaya a ver a sus nietos déjese de embromar o sea ese es el problema que estamos teniendo en la región y el problema es que de largo plazo yo que me dedico a las inversiones financieras digamos salvo en Argentina por un tema puntual que si querés después hablaremos yo creo que hay que salirse de la región porque estamos en un proceso pendular donde el péndulo subió más de lo normal hacia el lado equivocado y no lo quieren dejar volver ¿por qué? porque hay intereses espurios hay ladrones en juego hay cuestiones que lamentablemente hacen que nuestra región esté hundida o sea el mapa ya no tiene que ser viste el globo como lo conocemos la región nuestra tiene que estar por debajo del nivel del mar lamentablemente sí, siempre aparte están tejiendo el networking esto es netladry porque se están juntando y los netladry esas redes de ladrones que están viviendo en toda Latinoamérica en la región me pasó bueno estando en Chile lo que te contaba recién estando en Uruguay justo estuve el fin de semana estuve dos semanas pero enganché justo el plebiscito que hicieron donde querían voltear el plan que presenta la calle POU que faltándole más de un año y medio de gobierno imagínate que si le voltean todo con el sí y el no que votaban ese plebiscito lo ganó el oficialismo pero por dos puntos o sea que la gente quería mano blanda que puedan tomar propiedades que puedan o sea todo lo que proponía el presidente era todo al revés pero digamos la mitad de los que votaron que eran muchos casi la mitad de los que votaron querían algo contrario a lo que está haciendo el gobierno entonces si vemos el caso de Argentina si vemos lo que casi pasa en Uruguay si vemos lo que ha sucedido en Chile entonces vos empezás a sumar y lo de Brasil bueno lo que estás contando vos Brasil entonces digo que complejo este lado del mundo este lado del mundo y por eso hay que irse conceptualmente obviamente como si yo siempre lo digo y no me voy a cansar a decirlo el empresario argentino viste el soldado desconocido de no sé qué bueno habría que tener un estatus que dijera el empresario desconocido argentino que se sacrifica que se rompe el que te dije que reinvierte 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 pero creo que creo que la inversión financiera tiene que estar afuera y pensando básicamente en cómo subsanar los problemas de crecimiento o sea yo que lo veo desde afuera que mi mirada no es mejor ni peor que la de nadie pero cuando estás afuera lo ves con otro con otro matiz me entendí o sea yo puedo decir lo que quiera a mí me da lo mismo en todo caso siempre dije lo que quise pero en realidad lo que está pasando ahora es como lo que hablamos la vez pasada yo te decía hace ya como dos meses o un mes yo te decía lo que se viene ahora es un cielo súper tormentoso en donde Argentina va a perder un 30 o un 40% el mercado digamos el accionario o sea el Merval los bonos van a perder un 30 o un 40% más en términos de moneda dura ya el Merval hoy estaba en 87.000 y qué sé yo pero después los próximos de acá 12, 18 meses se viene un proceso súper alcista que yo creo que el mercado va a triplicar el valor ahora lo que yo le decía a mis clientes y lo hablábamos con vos a mí los gráficos no me dicen quién va a ganar yo creo en mis gráficos y creo en mis algoritmos y en todas mis cuestiones pero nadie pero no me dice va a ganar tal o cual partido político lo que pasa que me dice que a partir de 12 a 18 meses el mercado empieza un proceso de dos años en donde va a triplicar el valor en dólares entonces intuitivamente yo digo bueno quién quién es el que tal vez pudiera llegar a representar un movimiento alcista tan importante en el mercado y se me ocurre que no es el kirchnerismo por ejemplo se me ocurre que no es un peronismo con olor a naftalina y con y con esas asquerosas fotos que tienen ahí de esos dos viejos decrépitos se me ocurre que es algo más pero tampoco lo quiero porque yo confío en mi tendencia pero no necesariamente en quien gane ahora si me preguntás yo creo que tiene que ser algo un poco más de derecha obviamente y yo creo yo creo firmemente en eso creo que el inversor argentino que tiene que estar preparado para los próximos 12 a 18 meses ver un muy fuerte nivel de piso de Merval si ustedes hacen la cuenta es muy fácil para hacerlo en redondo 90.000 que vale el Merval dividido 200 eso da 4.50 aproximadamente en términos de Merval por dólar entonces eso que vale más o menos 4.50 tiene que llegar más o menos a 300 aproximadamente o subiendo el dólar o bajando el Merval o las dos al mismo tiempo y ahí después se va a ir a 900 en términos de dólares y eso voy a estar ahí ya lo hablamos estoy firmemente creyendo generamos un producto nuevo que se llama plata argentina porque no se puede esperar hasta el último momento para ingresar al mercado ya lo estamos ya lo largamos con Claudio hace tiempo hace como una semana aproximadamente y yo creo que ese va a ser mi esperanza y mi digamos mi objetivo es que lo que se trate en ese tema sea el mejor el mejor lugar del mundo para poder hablar sobre el mercado argentino argentino exclusivamente argentino está buenísimo porque decir bueno alguien que va a poner el ojo y toda su energía 100% en la plata argentina exactamente 100% entonces yo mi objetivo como persona criada y fundamentada en cuestiones de trabajo de esfuerzo y demás es mi meta mi meta la que quiero llegar es que sea el mejor lugar en donde poder ver cosas del mercado argentino ese es mi objetivo y es solamente Argentina o cuestiones que impactan el mercado argentino por ejemplo la soja el trigo el maíz o por ejemplo hoy que la bolsa venía cayendo muy fuerte obviamente tenía que ver el Dow Jones estaba impactando en el mercado argentino pero no hablamos del Dow Jones hablamos del Merval y demás y yo creo firmemente eso creo que lo bueno es que después de mucho tiempo de no ver ese ese horizonte con sol después de las de las enormes tormentas ahora les quiero jurar algo yo cuando hago mis algoritmos mis gráficos y demás no le pido una fecha determinada el gráfico me dice por cuestiones cíclicas Fibonacci etcétera de que es entre 12 y 18 meses que más o menos coincide con el término de este desgobierno y bueno ojalá que no me equivoque y que haya un piso y que el mercado rebote como yo espero claro buenísimo de la mano de Ale Kukiara hicimos el picadito de temas como cada mes y la verdad que me divierte muchísimo más hacer este picado y no ir solamente con un tema porque la capacidad esa que tenés y esa visión me encanta te agradezco muchísimo como siempre Ale y bueno vemos el mes que viene o si tenés algo que te interese o que quiera comentar y tener el contenido grabado vos sabés que las puertas están abiertas decir vengo a decir esto y lo decimos si lo metemos en cualquiera de los programas ya lo sabés déjame terminar con esto vamos a los empresarios sigan con todo sigan apostando porque dentro de 2 a 18 meses el mercado les va a dar un poquitito de sol que gran bueno como dije de la mano de Ale Kukiara analista financiero muchísimas gracias desde Chile desde Chile hoy un gran abrazo gracias Ale un lujo como siempre ahí vamos vamos con todo ya se va Ale Kukiara yo le pido la placa de nuestros consejos de expertos y vamos con Diego a ver ah perdón si tenemos placa o no tenemos placa por favor como el consejo de expertos sin placa me indican acá por poco me retan vamos directamente entonces con Diego Lunes abogado del estudio Lunes y asociado y el tema es crédito fintech se pueden ejecutar como los tradicionales bien hola Juan ¿lo bien? ¿qué haces Diego? buenas tardes ¿cómo te va? yo ya estoy no sé si asustado porque otra vez repetimos corbata alguien que después va a seguir y yo tengo camisa negra o sea un día difícil un día complejo ya no me gusta que Ale se haya sumado a las buenas noticias ya si Ale Kukiara habla bien de la economía argentina ya es como que todos están en esto de dar buenas noticias ya nos habíamos desacostumbrado bueno el tema de hoy en realidad tiene un poco de ver con las cripto pero más que nada con las fintech las criptomonedas y todo ese tipo de empresas son de alguna manera todas parte de un ecosistema de fintech el acrónimo digamos fintech que es tecnología de finanzas y son todas empresas y modalidades de préstamo que quizás se hacen de forma virtual o mucho más ágil a través de la tecnología seguramente cualquiera de nosotros ha visto publicidades o vio páginas donde uno hace 5 o 6 clics y le tienen un crédito aprobado que quizás es una entidad que ni siquiera es un banco y es una empresa que tiene una página y después te acredita la cuenta bancaria y después a veces los intereses son buenos y a veces los intereses son carísimos como préstamos personales y demás y no siempre las condiciones son del todo claras eso hay que decirlo también es importantísimo que uno se interiorice bien y sepa analizar la parte de las tasas de interés sobre todo para evitar sorpresas pero es una industria que la verdad que funciona muy bien y es uno de los instrumentos de democratización del crédito más importantes que hay porque si pensamos que quizás un banco te pide los últimos tres balances para ver cuánto te da para financiarte en un país en donde tenés los balances con un montón de complicaciones donde vos tenés que hacer ajuste por inflación y a cuánto te tomás el patrimonio y que realmente el balance probablemente hay un montón de cosas que no refleja entonces bueno nada empiezan a aparecer dificultades de acceso al crédito para empresarios y para personas particulares también entonces estas plataformas quizás con una tasa de interés un poquito más alta a veces que los bancos tradicionales o no tanto empiezan a aparecer como una opción para acceso al crédito a personas que normalmente no entrarían en el esquema habitual de evaluación de riesgo de los bancos tradicionales el problema justamente que se encuentra en estas empresas es que ellos dan crédito quizás a un segmento de la población que normalmente no obtendría esos créditos con lo cual tiene un riesgo a la hora de cobrar mayor y tiene otro problema adicional que es la falta de documentación física que avale este préstamo no es que no exista el préstamo pero obviamente cuando uno quiere ejecutar una deuda y quiere obtener de vuelta lo que se le debe tiene que presentar una serie de documentación en un juicio ante un juez para que este juez ordene un embargo o que ordene el pago de la deuda y demás lo que pasa obviamente cada plataforma es distinta es que no es lo mismo tratar de probar un contrato hecho a través de internet con cláusulas de adhesión que un contrato de préstamo que por ejemplo yo fui a ver a Ricardo le dije Ricardo necesito plata para tal cosa y dice bueno pero vos sabés la inflación acá es así yo 50% de interés te cobro porque si no me matás no bueno está bien 50% me parece un poco caro pero bueno lo firmamos y tenemos un contrato sobre el cual vamos a hacer ese préstamo y ese plan de devolución ese documento físico en el caso de la fintech generalmente no existe y justamente tener o sea el modelo de negocio de la fintech tiene que ver con hacerte las cosas más fáciles y más simples y con 5 clics tener la plata que vos necesitas entonces bueno un poco el artículo que había escrito y la la inquietud que traigo para el sector es el análisis de cada empresa que cada empresa tiene que hacer respecto a cuánta agilidad están dispuestos a resignar en pos de poder ejecutar judicialmente al que les debe porque obviamente si yo le estoy prestando a gente que los bancos no le prestan probablemente es gente que es mucho menos probable que me devuelva la plata tenés su riesgo tenés su riesgo también como una inversión porque estás prestando para invertir estás invirtiendo en ese préstamo porque vas a pedir un interés para ganar algo pero bueno el riesgo del salto porque por algo el circuito bancario no le da pero imaginate que el riesgo a los que le prestan los bancos es de 10 y yo estoy prestando a un riesgo 100 y a ese riesgo 100 le sumo que no tengo los documentos necesarios para ejecutar la deuda si es que no me pagan entonces como que ahí hay parte del circuito en donde a veces es preferible ser un poco menos tecnológico un poco menos ágil un poco menos democratizador pero tener un modelo de negocios que te permita asegurarte la recuperación de la cartera y otros que dicen no bueno mi negocio está en el volumen y yo sé que no importa o sea yo le doy crédito a todo el mundo y algunos no me van a pagar pero con los que me pagan y con los intereses que cobro termino recuperando y voy para adelante así que bueno un poquito la inquietud es esa de en realidad no solo con la fintech sino en general con todos los contratos que hacemos en forma electrónica o digital hasta donde queremos avanzar con un documento ejecutable y exigible judicialmente y hasta donde queremos hacer las cosas rápido y pensando más en comercial muy bueno me encantó aparte no es mala sino estamos cuidando a la gente o sea que es algo bueno es algo positivo me da miedo Ricardo encima que vino de corbata todo eso otra vez esto va a venir con algo nos va a sacudir con algo digo así que te agradezco muchísimo ya sabes que te quedas con nosotros vamos a escuchar con la que se viene Ricardo Chicolino que es bueno de Chicolino y asociado el director pero pedido de devoluciones y repeticiones de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires o sea pedido de devoluciones nos va a ayudar a que regrese el dinero o sea me parece que hasta les quiero encontrar el lado positivo a todo lo que estamos haciendo bueno estuve buscando antes antes de este programa a ver alguna cuestión positiva para no romper la racha y entonces este vengo con algo positivo la resolución la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución normativa que regula los pedidos de compensaciones de devoluciones y de repeticiones entonces en primer lugar los contribuyentes que tienen saldo a favor en el impuesto a los ingresos brutos que hoy es de lo más común muchas empresas tienen saldos a favor con la mayoría de las provincias me refiero a las empresas que están en convenio multilateral y que estos saldos a favor hay que gestionar para recuperarlos porque algunas provincias cuestan un poco más se recuperan en otras cuesta menos pero en general este se pueden recuperar la corte suprema de justicia de la nación en una causa que se llamó Minera IRL Argentina Sociedad Anónima dijo que estos saldos a favor que tienen las empresas con los organismos de recaudación provinciales son equivalentes a préstamos obligatorios y gratuitos que las empresas le hacen a las provincias y esa es la realidad porque el saldo a favor se genera aunque las empresas no lo quieran porque los regímenes de recaudación de retención y de percepción son tan dañinos que generan saldos a favor y estos saldos a favor que las empresas tardan 6, 8, 10 meses un año en recuperar es un préstamo gratuito que le hacen las empresas a las provincias porque después cuando las provincias se los devuelven se los devuelven a una tasa del 6% anual y entonces hay que hacer un nuevo juicio para recuperar estos intereses que también la corte dijo que son inconstitucionales y que las provincias deberían pagar la tasa de descuento del Banco de la Nación pero es un nuevo juicio entonces la provincia de Buenos Aires sacó una resolución donde permite compensar entonces yo tengo un saldo a favor en ingresos brutos primero si tengo deuda en ingresos brutos compenso con la deuda del propio impuesto y si no puedo compensar con otras obligaciones con impuesto inmobiliario con impuesto a los automotores con impuesto de sellos entonces de alguna manera aquel es una manera de aunque sea en pequeñas cuotas comenzar o buscar la manera de recuperar este saldo a favor entonces mediante compensaciones si esto no es suficiente y la empresa sigue teniendo saldo a favor puede solicitar la devolución del saldo a favor si el monto es hasta un millón de pesos este esto es un trámite más o menos rápido cuando hablamos de más o menos rápido hablamos de seis meses y si el saldo a favor es mayor a un millón de pesos se entra en el régimen normal donde esto lleva más de un año y generalmente las empresas que tienen más de un millón de pesos y que piden la devolución este tienen una fiscalización claro ahí los castigan por pedir lo que corresponde fiscalícese persígale claro así es este bueno de alguna manera lo que hizo el organismo de la provincia de Buenos Aires fue atemperar los requisitos para pedir las devoluciones o las repeticiones ¿no? este como para hacerlo más ágil este pero de cualquier manera la situación es esta hay provincias en las que se tarda un poco más hay provincias en las que se tarda un poco menos hay provincias en las cuales los organismos judiciales las cortes los supremos tribunales de justicia de la provincia han declarado la inconstitucionalidad de estos regímenes pero como los fallos son puntuales en en respuesta al planteo de un contribuyente las provincias siguen adelante con estos con estos regímenes este y la verdad que es una situación yo diría que escandalosa ¿no? porque hay empresas que tienen permanentes saldos a favor que a su vez se incrementan porque hay algunas provincias que permiten la transferencia de estos saldos a favor por ejemplo Salta o Corrientes entonces si yo tengo un saldo a favor y encuentro una empresa que tiene un saldo a pagar le puedo transferir este saldo a favor y es una manera de recuperarlo más rápida obviamente la empresa que está dispuesta a comprarme este saldo a favor me pagará si me si me si le transferimos 100 pesos nos pagará 90 o 95 pero es una manera de recuperar el saldo a favor más rápido pero son pocas las provincias que permiten la transferencia Salta y Corrientes por ahora perfecto ahí ahí tenemos una pregunta de Diego Lunes ya tenemos que ir a la tanda para venir con el invitado vamos Dirito pregunta corta si yo tengo para cobrar un crédito por ejemplo de 15 millones de pesos de saldo a favor puedo hacer o sea puedo pedir el reintegro por un saldo menor para que sea más rápido o tengo que pedir si o si el 100% de lo que me deben no vos podés pedir la devolución de lo que vos quieras el monto que pedís devolución o repetición según el caso este lo tenés que sacar de la declaración jurada si vos tenés 15 millones de pesos y querés pedir un millón sacás decís pido un millón y ese millón lo saco de la declaración jurada ¿por qué lo saco? para que no lo puedas compensar el día mañana con otros impuestos porque ya pediste la devolución entonces vos podés pedir lo que vos quieras muy buenas muchísimas gracias y contestado Diego ¿se vio? buenísimo bueno les agradezco a los dos vamos directo a la tanda así arrancamos con nuestro invitado y muchísimas gracias Diego Núñez de Núñez de Núñez de Núñez estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país ahí está como decíamos aciertos y desaciertos de los empresarios número uno me encanta me encanta las frases porque bueno no solo son casos de éxito sino de complicaciones como por eso también tenemos a nuestros amigos acá del team Ricardo y Diego que nos ayudan con las complicaciones de los empresarios pero bueno agradezco y le doy la bienvenida a Leandro Arari fundador de ValeVos ¿cómo te va? Leandro ¿cómo te va? me alegro que estés con nosotros bueno es una plataforma ValeVos global para poder organizar y gestionar eventos o sea desde los dos lados o sea yo como quiero organizar un evento o para los empresarios que organizan eventos o puede ser para el consumidor yo quiero hacer un evento donde tengo calculado todos los de los dos lados del mostrador o para organizadores exclusivamente mira ValeVos está pensada inicialmente como una plataforma que suplía una necesidad personal inicialmente la necesidad la necesidad personal se desvirtuó y se transformó en un monstruo ese monstruo es la plataforma de la que estabas hablando y es una plataforma que si bien está orientada al organizador de eventos a nivel empresarial digo porque tiene un montón de funciones y herramientas que claramente son mucho más útiles al empresario si vos desde el día de mañana querés hacer una fiesta de 15 un cumpleaños o lo que sea está disponible y son herramientas que te podrían servir perfectamente para organizarte justamente y hacer que el éxito del evento fluya de manera mucho más amena claro si, si, si yo te digo porque en mi vida me ha tocado hacer algunos eventos o sea desde pequeños a estadios o sea que entiendo la complejidad de los eventos espinete y las bandas eternas de 55 músicos en escena mucho un año y pico trabajando para una noche entonces todo lo que llegó ese año y pico desde los ensayos las salas la preparación la preparación de ese día los catering los backstage los invitados los revistas la logística los sonidos los periodistas la prensa tenés tantas cosas dentro de un evento desde el que pone las sillas en un beat hasta lo más grande que quiera ir a buscar a Gustavo Cerati a la casa bueno que se le ocurra pasaba entonces bueno eso o un cumpleaños importante de un familiar que decir che pero al final tengo un DJ tengo esto va a venir una banda de sonido va a venir esta sorpresa tengo un catering tengo esto tengo dos catering diferentes tengo una barra de trago tengo no sé y empezás a sumar a sumar a sumar y de repente tenías 55 ítems que medir que yo pues soy ordenado pero digo si tenés que una aplicación me vendría bueno lo que pasa es que al final de cuentas no solo es un tema de ser ordenado que creo que al final en algún punto todos los que o por lo menos intentamos todos los que estamos en el mundo de los eventos en algún punto debemos ser ordenados sobre todo si rendimos cuentas a terceros que no es un tema menor claramente sino que además en algún momento como decías vos son tantos ítems o tantos rubros y tantos imprevistos que van surgiendo en el camino que llevar un tracking de los gastos de los ingresos de los egresos de las tareas cumplidas o de las tareas por cumplir y que en algún punto una plataforma ponga un orden digo y por poner un orden me refiero a ok si vos querés en Valevos armar un evento lo primero que te voy a pedir es que me pongas una fecha que identifiques al evento con algún nombre que me digas si va a ser un evento pago o un evento gratuito digo hay algunas cosas que empiezan a ordenarte desde un principio la idea de cómo lo vas a ir organizando entonces desde ese momento vos vas a poder empezar a interactuar con la plataforma para que la cosa funcione de mejor manera digo claro claro con un muerto que hay que afrontar también la parte de facturación de todo esto el tema justamente vos decías bueno el ingreso y el ingreso o sea como la parte de impuestos viste el IVA de la factura no el otro es consumidor al final no no tengo factura CBA bueno todo un lío hasta los mismos proveedores no tienen algunos entonces cómo impactan dentro de la plataforma de la aplicación de la plataforma mira mira el tema es fácil vale como te decía te va a llevar a cumplir con una serie de pasos para poder llegar a esas cosas me refiero a una serie de pasos es por ejemplo vos querés empezar a emitir facturas a través de vale no hay ningún problema lo podés hacer previo a poder emitir las facturas vas a tener que configurar cómo es tu factura en la plataforma para que entonces al momento que vos empieces a facturar salgan con el modelo de lo que vos factures proveedores vienen de afuera con lo cual cada proveedor lo vas a ir cargando en la plataforma de acuerdo a su condición fiscal o a su condición de inscripción donde corresponda porque no te olvides valeos es una plataforma que funciona a nivel mundial entonces nosotros estamos hablando de esto hoy acá en Argentina hoy valeos se usa por suerte en Malasia confirmado digo Malasia Turquía Dubái son lugares donde hoy se está usando valeos entonces hay que en algún punto ser lo suficientemente global que para que permita la adaptación a los distintos mercados y por otro lado dar la la flexibilidad necesaria para que se pueda adaptar a el sistema fiscal argentino o a como se manejen en Tailandia a la hora de organizar un evento con proveedores y asistentes a los que también le facturan algo claro claro que bueno como como van de una o sea como medís la responsabilidad de los proveedores todas estas preguntas que parecen malas son las que obviamente estamos acostumbrados que lo sabe la gente después entonces digo ya te voy preguntando viste lo que es el tema del riesgo ese solidario vos decís che tal proveedor falló no cumplió no entregó llegó tarde hizo la mitad de las cosas la calidad no era la que prometió bueno porque estás dentro de una plataforma de ver esto cómo cómo se dividen las responsabilidades por un lado y después el tema de impuestos porque todo esto que lleva impuestos de un lado del otro o sea cómo cómo te das vuelta y lo sacás para declararlo todo la aplicación perdón la realidad es que en cuanto a lo que es proveedores Valevos tiene la ventaja o virtud o desventaja ya me digo depende de dónde lo mires digo Valevos te permite a vos porque claro la realidad es que si yo pensaba o armaba a Valevos únicamente como una plataforma donde vos estuvieras obligado a usar mis proveedores por un lado claramente me ponía en riesgo o evidencia yo ante la falla de cualquiera de los proveedores como primer medida y como segunda medida te limitaba a vos en cuanto a la capacidad operativa digo lo que para mí puede ser un gran proveedor para vos puede ser un desastre entonces Valevos en ese sentido es una herramienta bastante dual si le cabe el término vos podés trabajar con tus proveedores habituales y en algún punto forzarlos a incorporarse a Valevos para que te siga sistematizando el laburo y entonces vos le vas a pedir a tus proveedores habituales una cotización a través de Valevos para que entonces las cotizaciones de ellos queden en tu sistema y en tu evento y vos decidas con cuál vas a operar a partir de ese momento se te abre un diálogo a través de la plataforma con los proveedores elegidos que te permiten justamente lo decías vos esto de la facturación firmar un contrato con ese proveedor para asegurar un servicio acorde a lo que vos exigís te permite interactuar a la hora de los pagos digo no solamente vos le vas a mandar una transferencia bancaria o un cheque o como hayas acordado del pago sino que eso mismo lo vas a poder adjuntar a la plataforma para que quede una constancia de la operación digo la idea es que te quede todo ordenado y centralizado para evitar el riesgo de dimes y diretes o de dudas deudas o lo que quieras digo se supone que la plataforma está armada para eso y con respecto a me preguntabas el tema impositivo Valevos en ese sentido no vende yo no vendo el evento Valevos lo que te hace es te vende a vos la plataforma o el acceso a la plataforma para poder laburar tus eventos y después la parte impositiva es entre vos tus proveedores y vos y tus clientes digo tus clientes porque puede ser que hagas como decías vos un evento no sé una fiesta de 15 familiar donde no vas a tener clientes si no vas a tener únicamente proveedores o puede ser que armes no sé una exposición en un predio ferial con cientos de expositores y miles de asistentes y entonces vos vas a tener que cobrar ingreso a través de una entrada pero al mismo tiempo vas a cobrar a expositores por metros cuadrados de stands y vas a pagar a proveedores entonces digo en ese sentido es donde yo te digo bueno mirá yo te doy la herramienta para que vos desarrolles la parte impositiva es tuya a mí sí claro vas a pagar un servicio pero es hasta ahí donde yo entro en el impositivo tuyo claro claro muy bueno Diego Diego Lunes asociado gracias por estar que si me estabas levantando la mano ahí te pedí nada más bueno nada ahí parame aquí se bajó y la volví a levantar bueno primero felicitaciones Leandro la verdad que está muy bueno quería preguntarte porque no vi todavía y tampoco capaz que la gente que está en la radio está puesta en el auto capaz que no la tiene a mano para entrar a la plataforma si es algo únicamente para quien está por hacer un evento o quizás como proveedor o como empresa o pyme que brinda servicios para eventos pueden darse de alta se me ocurre en realidad yo que sé yo tengo un auditorio para 100 personas en microcentro disponible para hacer eventos o sea yo podría darme de alta para que me tengan en cuenta como proveedor exacto sí es tal y cual lo decís vos Valeo tiene dos patas te dirías fundamentales la del organizador de eventos y la del proveedor de servicios para los servizadores de eventos el registro hoy en día de todo lo que es proveedores de servicios gratuito lo que se hace claramente al respecto de eso es el control de la calidad del proveedor de servicios es complejo es complejo me refiero a yo puedo controlarte a nivel impositivo puedo pedir referencias pero no puedo al final de cuentas saber qué tan bueno es tu servicio y es ahí donde nosotros por un tema de justamente ser claros con nuestros usuarios finales que son los proveedores de los organizadores de los eventos donde decimos ok estos proveedores están registrados está controlada la parte impositiva están en regla en cuanto a los controles que nosotros podemos ejecutar ahora ustedes no dejen de hacer los controles que crean pertinentes o pedir referencias a la hora de empezar a trabajar con esta gente porque en definitiva en algún punto a mí esto me resulta viable en Argentina porque al vivir acá yo podría controlar ciertas cosas ahora cuando a mí me viene un proveedor de Vietnam y me dice quiero inscribirme ¿cómo lo controlás? entonces nosotros al proveedor global te lo planteamos y te lo ofrecemos como eso un proveedor global que se registró en la plataforma de la misma manera que vos podrías a través de un buscador de internet buscar proveedor para ciertos servicios ahora con el que vos vas a trabajar más confiado más seguro es con el que vos trabajas habitualmente eso no hay duda ahora ¿cómo pasas de uno a otro? yo creo que es a través de la experiencia y la referencia me había muteado perdón claro el paso fundamental es ese tener en cuenta de qué lado estás y qué cargar y qué no qué voy a utilizar y qué no si utilizo mis proveedores también cargarlos porque no solamente te va a generar una experiencia el proveedor que se porte bien también puede ser elegido por las dudas puede ser elegido en el caso de que se dé alta la plataforma y que se contrate en la plataforma puede ser que quiera tener el espacio y darse de alta ¿no? o no es un sí y un no yo te diría es un sí desde el momento que el proveedor si le gustó cómo funciona la plataforma puede pide que nosotros en la plataforma lo incorporemos como proveedor global ahora por un tema te diría de fidelidad y de compromiso para con el organizador de eventos yo no me meto y no toco y no tengo acceso a quienes son tus proveedores digo vos cargaste dentro de tu lista de proveedores a 10 empresas yo no las veo no las puedo digo no las puedo ver y no hago absolutamente nada al respecto de eso porque me parece que es parte de tu privacidad y de tu y de tu relación comercial con proveedores tuyos sería muy poco entre comillas ético si yo te dijera cargá los que no pasan ahí después yo los agarro y me los paso al global entonces yo te digo está todo bien vos los cargás laburás con ellos y yo ahí no me meto ahora si al proveedor le gustó la plataforma y me dice hola Valeos quiero ser un proveedor global ¿qué tengo que hacer? me toman 3 minutos hacerlo y lo paso a global pero porque es una solicitud que sale de del registro del proveedor y allá de eso la plataforma igual te permite que vos agarres a un proveedor global lo bajes a ser proveedor particular tuyo y customices si cabe el término toda la información que vos manejas con él de vuelta esa información es privada tuya no pasa pública nunca entonces de alguna manera yo separo lo público y lo privado para respetar la privacidad de tus proveedores digo en definitiva si no te entraría contra tu negocio y le daría a todos los mismos proveedores sacándoselos a unos y a otros claro claro y de los proveedores globales tenés el ranking de buen comportamiento todo ese tipo las 5 estrellas 3, 4, 2 comentarios estas cosas o no mira no está implementado aún es una herramienta que está en desarrollo hay muchas cosas que estamos desarrollando a medida que nos van pidiendo clientes porque también tiene esa particularidad valiosa yo hoy te ofrezco a vos una plataforma estándar que creo yo debiera servirte a vos para organizar el no sé el 80% de los eventos que se me vienen a la cabeza ahora podría ser que vos me digas a mí mira yo necesito para mi empresa desarrollar no sé una herramienta que vincule a Whatsapp con no sé con el Zoom yo digo bueno no sé yo no lo tengo porque no es el común ¿se puede desarrollar? sí se puede desarrollar va a ser un desarrollo particular para tu empresa y claramente una herramienta que esté disponible particularmente para tu empresa entonces desde ese mismo lado es que hoy lo que nos empieza a pasar es que tenemos clientes que nos piden a nosotros desarrollos de herramientas puntuales y entonces por ahí ese tipo de cosas son las que nosotros el ranking de proveedores no no estamos pudiendo darle la atención que por ahí quisiéramos porque estoy cumpliendo demandas de de clientes que me dicen necesito esto necesito aquello entonces no sé ahora estamos a punto de largar todo un sistema de alertas de tareas que si bien surgió por requerimiento de un cliente el arreglo fue que ese desarrollo pasara a ser una herramienta disponible a otros clientes porque así fue el desarrollo digo ¿no? pero surge de eso mucho más surgiendo de la necesidad de los clientes claro muy bueno muy bueno y esto de que es de funcionar otros países nació desde Argentina en otros países o sea se empezó a implementar en otros países de Argentina te van representando o ustedes trajeron un modelo de afuera acá no la realidad es que yo me dedico hace 20 años a organizar eventos afuera ese era originalmente mi laburo por eso yo te decía nace como una necesidad personal digo como organizador de eventos me encontraba con que tenía de golpe para cada evento 83 planillas de cálculo distintas y en donde cada elemento que iba agregando repercutía en 36 campos fórmulas era caótico este y Guay de la persona que decía yo no quiero desayuno porque oye esperame y ahora me acomodo con todas las fórmulas que tengo armadas entonces surge un poco como eso y en mi experiencia de eventos en el exterior y contactos en el exterior es que yo empiezo y digo no sé gente con la que yo laburé en otros países decía mira hoy estoy ofreciéndote esto ¿qué te parece? y la recepción ha sido muy buena por suerte y entonces desde acá es que estamos manejando a los clientes del exterior hoy por lo menos no tenemos necesidad de montar oficinas ni tener representación afuera porque como como no sé si lo charlaba con vos digo hoy el hoy internet la globalización y la pandemia si querés llamarlo como algo positivo solo en ese aspecto hizo que la virtualidad se transformara en una herramienta cotidiana puede ser puede ser que yo tenga una reunión virtual a las 5 de la mañana con alguien que está en el lado opuesto del planeta totalmente Diego ahí yo estaba pensando también un poco quizás más del lado mío del derecho abogado cómo instrumentás la parte de contrataciones hace un rato nos estabas escuchando que estuvimos hablando de la fintech digamos y cómo funciona el tema de los contratos virtuales a la hora después de ejecutarlos o de exigirlos y quería saber un poco cómo te manejas con el tema de contratos tanto con clientes como con los proveedores porque capaz que alguien que usó la plataforma después no te quiere pagar o el proveedor de repente no cumple con tus estándares o incumple y genera un daño pero más allá del rating bajo darle bajo a la aplicación ahí puede haber alguna responsabilidad que quería saber un poco cómo manejas eso si tenés contratos firmados o cómo lo haces el tema de lo que es la contratación del servicio particularmente de Valevos tiene más que ver con una suscripción de lo que hoy se usa muchísimo en líneas generales en todo lo que son los servicios digitales entonces yo te puedo ofrecer a vos dos posibilidades para entrar a Valevos yo te puedo ofrecer el servicio se vende anualizado y vos lo podés pagar mensualmente o lo podés pagar al inicio del servicio en forma anual con lo cual va a sonar brusco y duro lo que voy a decir pero si lo traduzco eso al castellano me significa el mes que dejaste de pagarme es un mes es el momento en el que el servicio se te bloquea y si fuera anualizado al llegar el día 350 el servicio te empieza a hacer a vos o así está planificado no hemos llegado a esa instancia porque somos nuevos desde el lanzamiento pero el servicio te empieza a notificar a vos la proximidad del vencimiento y entonces ese es el momento en donde vos vas a decidir renovar por un periodo nuevo o darlo de baja y que entonces en el momento en que se te guía de baja también fue algo lo que pensamos no es que a vos Valevo no te va a permitir ingresar nunca más a la plataforma o que va a desaparecer lo que hiciste simplemente no te va a permitir seguir generando porque ahí era una parte donde nosotros entendíamos que el trabajo que vos hubieras generado en la plataforma de trabajo para vos empresa yo no podía cercenarte a vos el derecho de acceder a esa información digo es parte de tu laburo es parte de tu información la tenés que tener disponible aun cuando la plataforma ya no es un servicio que vos te habías contratado entonces yo te corto a vos el servicio para no generar que no te permite generar nuevos eventos pero lo que tenías lo seguís teniendo y podés seguir accediendo a eso Qué barro Muy bueno Bueno antes de finalizar la nota que ya se nos voló el programa ¿Cuáles son los próximos pasos? Teandro O sea ¿Cómo te ves que lo que están programando qué es lo que te gustaría que suceda acá corto o mediano plazo? Mirá la realidad es que hoy por algún motivo que yo no termino esas son cosas que yo no termino de entender muy bien Valeo se ha pegado mucho mejor en el extranjero que en la Argentina y que en el Mercosur el Mercosur es un lugar que todavía nos es desconocido y que nos interesaría desarrollar por una cuestión idiomática de idiosincrasia digo se supondría se suponía debía ser lo más sencillo en un principio y no pegó por ese lado creo que nos gustaría o que nos enfocamos hoy en tratar de ver cómo podemos desarrollar el mercado argentino claramente primero está volviendo a la presencialidad todo lo que son eventos festivales congresos digo aprovechar toda esa volada y aprovechar que nosotros desarrollamos Valeo en pandemia digo entonces hoy te puedo ofrecer cuando vuelve al mercado todo eso una herramienta que está desarrollada y creo que es ahí donde le estamos apuntando que grande bueno felicitaciones te agradezco muchísimo Leandro y espero que próximamente tenga las novedades ya sabes las puertas abiertas acá del generador de TV y con dicho Estefan nuestro productor te comunicás y ya estamos en otra nota y para el hecho de agradecerle a Ticho también Leandro fundador de Valero Leandro Arari muchísimas gracias por estar con nosotros Diego Núñez del estudio Núñez también y asociado muchísimas gracias y hasta la semana que viene y a todos ustedes nos vemos y nos escuchamos la próxima semana bueno este jueves con Mujeres Generadoras en LinkedIn que ya lo anunciamos nos vemos y nos escuchamos como decía el próximo lunes de 18 a 20 horas en esto que vamos a llamar Generadores TV muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo lunes por viernes chau y nos vemos y nos vemos